... Hubo asado en Punta Carretas, entre grandes y sin invitados. Todo menos Bausá. Hay una cantidad de temas. Yo creo que en la lista de temas que tenemos entre Nacional y Peñarol no es el prioritario ni el Ejecutivo ni Bausá. Dirigentes de Peñarol y Nacional almorzaron, dialogaron y decidieron pedir más apoyo a la AUF para los clubes y que el Ejecutivo tenga otras pautas de trabajo. ¿Lo respalda o no? ¿Qué? ¿Lo respalda o no a Bausá? ¿Hay elecciones ahora? Ahora no. ¿Y bueno, entonces? ¿Si le retira la confianza a los demás? ¿Más respaldo que no permitir hacer una denuncia penal, le parece? Juan Pedro, ¿cómo andás? ¿Le parece que es poco respaldo? ¿Más respaldo del que hemos dado? Yo creo que Nacional no habla, Nacional toma decisiones. En la posición de Peñarol es claro que nos parece que no es un momento oportuno. Y aparte creo que estamos a tres meses del inicio del campeonato del mundo, estamos a cinco meses de la finalización de su gestión. Me parece que no le agrega nada. ¿No le pesa más a un presidente la presión de Peñarol y Nacional que la presión de los otros equipos? Eso no le tiene que preguntar a mí, digo, nosotros. ¿Ha estado en ese lado también? A mí no me pesan las presiones, digo, cada uno sabrá qué presión le pesa o no. ¿No sería una buena imagen para el fútbol frente a, en el país y en el exterior, hacer un movimiento de ese tipo? Y lo que sí es importante es que yo, al presidente que surja de junio en adelante, va a tener que tener respaldo todo el futuro uruguayo, si no, no va a poder cumplir su función. Y ese es el objetivo que va a tener que cumplir, va a usar o quien sea.